de la serie del Caribe, todas las entrevistas que colgamos en el programa o si usted no ha tenido la oportunidad de verla aquí, pues arranque para nuestro canal de YouTube como Junior Matrillet a sí mismo y podrá disgustar de todo el material, de todo el trabajo que nos mantenemos realizando día tras día en el equipo completo del equipo de Matrillet Media Group y también de Fiebre Deportiva. También estamos en Facebook, en Instagram y Twitter en cada una de esas plataformas como Fiebre Deportiva y nos mantenemos 24-7 con todas las informaciones de lo más actualizado del mundo maravilloso de los deportes. Señores, entrando en materia con lo que tenemos para el día de hoy, mucho de qué hablar, ya decíamos un programa totalmente variado en cuanto a informaciones deportivas. La Colisión Técnica Nacional, refiriéndonos a la de deportes, estuvo aquí en San Francisco de Macorís, estuvo de visita junto a las autoridades locales, por ahí estuvo Jochita Veras, quien es el director regional de deportes, en compañía de Juan Liberato Mao, cariñosamente, quien es el director provincial de deportes, pues estuvieron acompañando a la Colisión Técnica Nacional de Deportes en su visita aquí a San Francisco de Macorís. Ahí vemos algunas de esas imágenes, se estuvieron reuniendo precisamente en el techado Mario Ortega el Águila de esta ciudad de San Francisco de Macorís y tratando, ¿verdad? Ahí vemos otras imágenes, tratando diferentes temas de lo que tiene que ver con el deporte aquí en San Francisco de Macorís y lo que se puede esperar en un año 2021, donde se perfila que sea el año donde el deporte nueva vez, pues tome el rumbo que llevaba hace un tiempo y que se vio interrumpido el año pasado por la terrible situación de la pandemia del COVID-19. Esperamos que sea un año fructífero como lo hemos manifestado y así pues tenemos la completa seguridad de que no solamente en San Francisco, sino también en todo el territorio nacional, el bien del deporte pueda seguir en auge y pueda volver a su normalidad este año 2021. En otras informaciones, el astro del POT dijo que ofrecerá un show apto para toda la familia cuando suba al escenario en el estadio Raymond James este domingo durante la final de la NFL entre los actuales campeones, los Chiefs de Kansas City y los bucaneros de Tampa Bay en Tampa, Florida. Él dijo que prometió ser respetuoso. Ese caballero que ustedes ven ahí en pantalla, ¿tú lo conoces a ese Jorge Luis? El astro del POT, imagínate, eso es una música que no es muy famosa aquí en República Dominicana. Ese es The Weeknd, The Weeknd, un cantante muy reconocido en los Estados Unidos que se ha caracterizado Jorge por tener algunos videos donde muestra violencia, no acto para menores, donde también son algunas veces sangrientos. Y él pues ahora en la oportunidad que tendrá de montar un espectáculo en la final de la NFL, pues él ha prometido, ha hecho un compromiso con los fanáticos de que va a ser respetuoso, ¿verdad? Con este tipo de acciones con las que él está acostumbrado a mostrar en sus videos, donde muestra muchas veces violencia, sangre, entre otras cosas. Y así debe ser, porque estamos hablando de un evento deportivo para toda la familia. Y muchas veces los videos de este caballero de The Weeknd, pues no muestran las situaciones que puede ver un niño o un menor de edad, en este caso refiriéndonos a su trabajo musical en lo cual él se desempeña. Pero bueno, ojalá que pueda cumplir su promesa y que todo salga bien en la final de la NFL el próximo domingo. Señores, como siempre, vamos a darle la buena tarde, Jorge, a nuestra compañera. ¡Suscríbete al canal!